¡Un aplauso al que sea! ¡Ríanse! ¡Me marco yo! ¡Ay! ¿Cómo andamos? ¡Me marco yo! ¡Con frío! ¡Con la calle de calientes, ¿verdad? ¿En lugar de que estén en su casa tapaditos? ¡Andan de coleros, cabrones! ¡Pues claro! ¡Esto no hay todos los días! ¿Cómo andamos? ¡Aparte del frío! ¡Me marco bebiendo! Ok, algo para brindar agua, tequila, cerveza no, tequila no, porque de por sí soy bien piruja y si tomo tequila más piruja me vuelvo ¡Ay no, tequila no! Me vuelvo bien suelta dijérame del ticto, me vuelvo como las gallinas ¡Bien suelta! Pues estamos festejando hoy me enteré que esperé es cumpleaños, ¿verdad? Si no me equivoco, si no estoy tan pendeja ¿Sí? Es la cumpleañera me imagino, la señorita y ¿quién más cumpleaños? El otro señorita que está acá ¡Ah! yo les dije la señora la señora fruta ¡Van a salir a ella! ¡Ella sola se anotó! ¿Quién más? ¿Dos? El chiquito, el niño El chiquito, acá lo traigo ¡Ah! ¡Con hambre! ¡Ah! Pues buenas noches mi nombre es Jacqueline en el Bajo Mundo en el nombre de Pérez Paco venimos esta noche aquí a divertirlos no somos los imitadores oficiales de ni un artista ni somos los artistas mismos que presentes simplemente somos unos chicos que vienen aquí a divertirlos pagaron tres mil dólares por este show así que no se me apetequen y disfrútenlo, ¿ok? y no parece que estamos en un velorio ni en misa ¿ok? venimos a una fiesta y en la fiesta se viene a hacer desmadre a reírse a olvidarse del trabajo de la renta de los biles y hay que vendar esta noche el pinche culo a ver a dónde cae yo quiero caer como por aquí ay, pepino ¿de dónde es el pepino? ¿de pepilandia? ¿se habla español allá mi amor? sí, pero te estás riendo no, dice que no se está riendo el cabrón ¿qué es esto? ¿aguas locas? como les dicen ay, Dios mío santo pero no voy a tomar mucho porque después estoy bien loca y con las aguas lo que hay es decir salud, salud vamos a la cumpleañera la cumpleañera la que puede tomar vente también tú mi amor vente para acá y me están diciendo que ahorita en mi show vamos a partir el pastel así que en el siguiente break que me aviente vamos a partir el pastel para que lo vayan preparando este, para que lo repartan hija porque luego queda el pastel ahí y nadie se lo come no, hombre la verdad vente mi amor para acá donde hay la celebridad ¿te habla? está en mi llamada a la distancia oh, está en mi llamada a la distancia vamos a festar su cumpleaños luego le hablas ¿por qué no llegaste? si te invitaron cabrona es la mamá oh, es la mamá vente mi amor para acá es la mamá es la mamá tú eres la mamá tú eres la mamá tú eres la mamá o la mamá o la mamadora estás casada, divorciada a la vida dejada a punto de turrón soltera, fresca como una lechuga con hambre ¿y tu bebida dónde está? ahí, por ahí quedó ah, bien, gracias ya no, pero una nueva esa, mi amor dásela ¿es tu mami? ¿tu tía? ah, tu mamita dásela por favorito pero dásela cargada no me hagas trampa se te está cayendo ay, se te cayeron los calzones cabrona mira y todavía no te empedas no, hombre hija de la verita tú ahora sí que ya andas vlogífico operando ay, Dios mío Dios santo ¿cuántos años cumplimos? 25 ah, mira el otro con razón ocupa lentes hijo hija ¿te estás destartalando? bueno pues ya ni yo que se te cae la corona se te cae no te voy a hacer un pedo nomás o el chisguete porque veo como que le aprietas mira hijo ni con los lentes ¿no? ¿y cómo ayudarte cabrón? la verdad mira cómo se lo pusiste cabrón ay, Dios mío no, mejor no ¿cómo me la vas a meter? me voy a poner aquí vas a pasar por ahí nomás la voy a oler no, mejor no ándele quiero culo pobrecito de hija ¿es tu hijo también hija? no ¿no? ¿es tu invitado? es este ¿qué es? mi futuro esposo hermano de tu nuera hermano de tu nuera ¿y quién es tu nuera? ¿dónde está? ¿lisa? 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 ¿cuñada? ¿dónde estás? ok mi amor ¿y tú? ¿chiquirín cantando? ¿te hablas? ándale pues vente para acá con los vecinos con los vecinos ay Dios mío ¿qué es la luz? ¡ah! ¿te cuente hija cuando cruzaste el cerro? estaba oscuro ¿ah? estaba oscuro pero cuando salió la migra te la aventó la luz ¿qué es esta? ay que asumade patas que hicieron falta para correr cabrona ok ¿están listas? todos sus copas ¿ok? ¿por qué le dio un cerveza y a mí no? Dios Dios ¿quieres una modela? es una modela ¡ah! ¿qué es una modela? ¿qué es una cerveza? es cerrada hay que brindar porque brindar es preciso ay yo ahora sí era como ciruca me pusieron la luz roja hay que brindar porque brindar es preciso no por lo mucho que me quiso sino por lo pendeja que me hizo ¡ay! ¡qué lejada! brindemos por ellos por la mamá de ellos que los hicieron ¿cómo que los hicieron otra vez? ¿pues de que fuera repetición? ¿qué verga? pendejos aunque se hayas dicho cabrona hay que brindar porque brindar es preciso no por lo mucho que me quiso sino por lo pendeja que me hizo brindemos por ellos por la mamá de ellos que los hicieron buenos a los cabrones pitos grandes pitos chicos huevo aguado huevo duro pero qué rico están los cabrones ¿una hija? ¡ay! ¡qué le falta de la tía! para arriba para abajo para el centro y para adentro ¡salud por la cumpleañera! ¡ay! no voy a tomar mucho porque voy a acabar bien pendeja ¿sí verdad? porque estas te la meten te la meten te la meten y ya cuando acordaste se vino la cabrona para acabar así bien pendeja de por sí ya es de nacimiento buenos aplausos se escuchan y vamos a continuar con el show aplausos aplausos